Hola amigos, hoy os voy a enseñar a hacer una deliciosa receta navideña Turrón de almendras sin azúcares Es súper fácil de hacer, muy rápida y con unos resultados, como podéis ver, increíbles Súper, súper delicioso, tierno y lo puede comer todo el mundo Esta receta lleva muy poquitos ingredientes Es perfecta para estas fechas navideñas Y así nadie se quedará sin su porción de turrón Ahora yo me voy a presentar, soy Sandra Chef Pastelera Y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables Y vamos a ir con la lista de ingredientes que necesitaremos para hacer este delicioso turrón de almendras Vamos a necesitar 2 claras de huevo 250 gramos de almendras En este caso he utilizado almendras, harina de almendras, almendras molidas Pero si las utilizas enteras, también es perfecto 4 cucharadas de jarabe de arce, que también se puede sustituir por miel o el edulcorante que tú prefieras Canela en polvo, ralladura y zumo de limón Como puedes ver, son muy poquitos los ingredientes Y abajo en la descripción del vídeo te dejaré todo por escrito para que los tengas siempre a mano Ahora vamos a ir ya con la elaboración de esta deliciosa receta navideña Lo primero que vamos a hacer es montar las claras En un bol limpio vamos a poner las claras Unas gotitas de zumo del limón Y con ayuda de unas varillas eléctricas Montaremos nuestras claras Hasta que estén a punto de nieve También las puedes montar a mano con una varilla manual Un poquito de paciencia y en un minuto Tendremos nuestras claras montadas Cuando ya estén en este punto Paramos de batir y reservamos Ahora en una sartén En el caso de que tengamos ya las almendras trituradas Vamos a tostarlas Este, el punto de tostar la almendra es el que tú quieras ¿Vale? Cuanto más tostaditas, pues más sabor almendra tostada Yo recomiendo así, un poquito doraditas y estarán perfectas Si utilizáis almendras enteras Una vez tostadas, las trituráis ¿Vale? En una batidora Mejor en una batidora de vaso Las trituráis hasta conseguir un polvo de almendra Y ahora ya le vamos a echar nuestros sabores Que en este caso es la canela en polvo Y la ralladura de limón Esto es opcional Pero le dan un gustito tan tradicional A este turrón de almendras Que para mí es indispensable Bueno, vamos a remover un poquito Recuerda esto hacerlo rapidito Porque no queremos que las almendras se nos enfríen mucho Porque va a ser como pasteuricemos nuestras claras ¿Vale? Con el calor que nos queda de las almendras Tampoco que estén a 100 grados Pero si podemos conseguir que las almendras estén bien, bien calentitas Cuando ya le vamos a agregar las claras montadas Perfecto Porque esto hará de pasteurización de las claras Ahora removemos Removemos, removemos, removemos Hasta conseguir una pasta ¿Vale? Como os he dicho antes Si en vez de partir de almendras en polvo O harina de almendras como he partido yo Partís de almendras enteras Eso sí que sean peladas Para que se quede un aspecto más de turrón Pues primero las tostáis Después las trituráis Le agregáis todos los ingredientes como hemos hecho Y llegamos a este punto con los dos tipos de almendras O trituradas o enteras Ahora ya sí Como yo no tengo un molde de turrón He elegido este de bizcocho rectangular Lo he forrado con un papel de aluminio Que también lo podéis forrar con un papel de horno O con un papel clean film Lo que queráis ¿Vale? La cuestión es para forrarlo con algo Para que luego a la hora de desmoldarlo Podamos Ahora ya con ayuda de una cuchara Vamos esparciendo la masa Como podéis ver está un poco pegajosa Entonces En este punto que ya más o menos está esparcidita Le ponemos por encima Un trocito de papel de horno O en este caso el papel de horno Es el que mejor le va ¿Vale? Porque no se va a pegar nada Y nos va a permitir Aplanar bien nuestra masa Y dejarla bien compactita Y sin que se queden burbujitas dentro del turrón Ni nada Que se quede el aspecto lo más parecido A un turrón comercial Pero recuerda que este es casero Y que está increíblemente rico Ahora una vez bien aplanado Vamos a ponerle peso Yo le he puesto un tetravid de leche Y ahora si Vamos a reservarlo por lo menos Un día En el frigo ¿Vale? Con el peso encima Para que se compacte Y os enseño como me ha quedado a mi Como puedes ver No tiene nada que envidiar un comercial Está muy rico Muy rico Y para quien no puede comer Turrones comerciales Para quien no quiere comerlos Para que sepas lo que de verdad Estás comiendo Te aconsejo hacer este Porque está súper bueno Mirad que corte tiene Está súper rico Súper rico Se deshace en la boca Y un sabor delicioso Así que si te gusta esta receta Compártela Ahora que es navidad Compártela Regálale a alguien Que tú quieras esta receta Porque seguro que le va a encantar Y te la va a hacer Dale like al vídeo Y suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Porque así podrás Descubrir mis nuevas recetas Que iré poniendo todas las semanas Y recuerda que es totalmente gratis Y recuerda que es totalmente gratis Suscribirte es gratis Darle me gusta es gratis Compartirlo es gratis Y a mi me ayudas mucho A seguir haciendo recetas dulces Para ti y para todos Un besito muy grande Felices fiestas Y nos vemos en la siguiente receta Ah por cierto Recuerda La siguiente receta Va a ser muy especial Va a ser muy navideña Y vamos a utilizar Este turrón Así que no te la pierdas Y hasta la próxima amigos Adiós